Lula Luna, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes que soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Luna, tú que lo ves Dile Dile Cuánto es que sufro Luna Y dile que Vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes En dónde está Acariciar Con su amor Dile que Tú que eres Aquí es yo Más Más Quiero Tú que sabes Y Iluminale con tu luz, tu sendero, porque quizás no es bueno, no es bueno, quizás no es bueno. Y dime que lo quiero.